hola muy buenas señores estamos en un nuevo vídeo de talleres oliva sport cortito vamos a probar un poquito del seat 127 de Juan Luque le hemos hecho de última el escape y es para probar cómo suena y por eso vamos a decirlo ahí le hemos dejado un poquito avanzado para que parezca que tiene antilap wow como va esto y 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 bueno ahora lo que le hemos hecho es la lo que es la línea final silencioso desahoga un poquito va por eso va bastante mejor pero bueno tiene el carbón preparado el motor hecho nuevo y preparado ahora la segunda es tirar una fotonga y 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